¡Suscríbete! Bueno, el Barça juega de titular... Aquí seguro que la mitad ya está vendido... Sí, ¿verdad? Bueno, voy a ver el Barça rápidamente... Busquets, Iniesta, Rakitic, ¿vale? El Vanega no juega en el Valencia... No lo vamos a buscar... Yo no voy a tocar nada, tío... Y tú no deberías... Vamos, ok... Bueno, es un partido muy divertido... Que siempre se ha jugado una sola eliminatoria... O sea, que puede pasar de todo... A mí, el trofeo, me encanta la forma del trofeo... De decir que de los trofeos que se juegan en la Liga... Sí, sí... En la Liga Española y Europea... Para mí es uno de los trofeos más bonitos... El de la Supercopa de Europa... La Copa en sí, ¿sabes? La forma... Me gusta mucho... ¿Qué es el Mecanou? Pues no, ese mata por culo del Páramo... Pero como que no creo que venga aquí, tío... Así que vamos a hacerlo ahí en plan casero... Ya que son dos equipos españoles... Yo voy a jugar con el Barça... Y David con el equipo andaluz... A mí me mola mucho el Sevilla, tío... La afición del Sevilla... Sí, a mí... Y yo he de decir que era un equipo que me ponía muchísimo... Con el Elfifatí... Me molaba mucho... Ya, qué bueno era... Y vaya hojazos que tenía, eh, chaval... Tiene unos ojos de gato... Impresionantes... Bueno, el Barça no podrá jugar con los jugadores nuevos... Ni con el Vidal proveniente justamente del Sevilla... Ni tampoco con Arda... De momento imagino que no habrá tampoco más novedades... Por el tema de la sanción... Así que nada... Vamos a jugar con un clásico... Xavi ya está afuera... El pobre como lo ha hecho ya de menos... Y a ver lo que pasa... Ya te digo, es un partido muy difícil... Yo estos partidos, tío... Me acuerdo el que metió Pedro... En el primer... Sextete, ¿no? El sextete que hizo Guardiola... Que costó la hostia, tío... Que ahí fue cuando Guardiola se enamoró de... Contra el Shakhtar Donets... Y fue cuando Guardiola se enamoró de Chigrinski... ¡Dima! Dimitra Chigrinski... Que no sé qué fue de él... Creo que se lo volvieron a empaquetar al Shakhtar casualmente... Que tiene muchísimo dinero... Y me acuerdo que tenía un campo de la hostia el Shakhtar Donets... Pero bestial el campo... Muy bonito, súper moderno... Claro, ahí hay mucho dinero... Claudio Bravo... La saca... Y a ver es que al final se queda, tío... Con todo lo que hizo y la que lió... Mierda... Y se queda en el equipo, ¿eh? No sé cuál será su papel... Sabemos que es un jugador que juega ahora lía parda... Fijísimo... Vamos, Iniesta... Muy bien, Iniesta... Por la toca a la banda, Iniesta... Sí, la toca ahí para... Para Ludovic Juli... Porque vamos, a este paso... Me he liado, me he liado yo solo... FIFA 16 le vamos a dar una caña a la hostia, tío... A ese sí que tendríamos ya que jugar online... ¿O qué? Vaya, hostia que te he dado, chaval... Y no pito nada... Venga, voy a sacar el balón... Porque ese no me parece bien, cago... Es que no me parece nada bien, tío... Aquí hay que tener caballerosidad... Ahí, ahí, bien sacada... ¡Mascherano! En el comuni dicen que es la hostia, Mascherano, ¿no? ¿Tú qué juegas a eso? Sí, bien... ¿No? Si lo tengo, pero que es una mierda, digo... A mí me gusta, tío... O sea, es que no se desmarca el delantero, tío... Gracias, gracias... ¿Lo que he grabado? Thank you very much... Thank you so much... No corren, tío... Es muy lento... Venimos de la currera esa... Muy bien, Iniesta, alíate más... Hostia, tío... No estoy acostumbrado para jugar a nada con el Barça, ¿eh? Mira que van solos... No voy a decir que sean malos, precisamente... ¡Uf! Eso también fue una carga un poco agresiva, ¿no te parece? Bueno, Supercopas siempre son partidos que se decantan muchas veces a los penaltis... Por eso, porque no se la juega nadie... No hay movimientos complicados... Es un título difícil de ganar... Recordamos que para estar aquí hay que ganar la Champions y la UEFA... Si no, aquí no estás... Pues claro, eso... Eso no le gusta a nadie, ¿no? Es un trofeo... Yo creo de segundo nivel, digamos, en teoría... Pero no le gusta a nadie perderla... Porque si llegas aquí... Si llegas aquí es por algo... Hostia, tío... No me atrevo ni a encarar... ¡Uf! Pues aquí va dentro... Ni yo y yo... Pide perdón el nuevo capitán del FC Barcelona... Ahí va Neymar... ¿Por qué tiene que ir el puto lateral si había uno en medio ahí...? Neymar no ha hecho pretemporada, ¿no? Bueno, igual que Messi... Bueno, la Copa América también tal... Adelantar una semana de vacaciones... Yo flipo, tío... ¡Oh! Pase brutal y cantada de tu defensa... Monumental, ¿eh? El portero le ha dado a Hugo... Si, el portero tampoco estuvo fino... ¡Vale, Neymar! Lo disfrutan los polacos... Puede ser su cuarto título... Es que sería la hostia... Es que sería la hostia... Se cae a tu jugador y queda el mío ahí enganchado... Porque el portero es más potente... Sería la hostia que el Barça volviera a levantar las seis copas, ¿eh? ¿Tú crees que el Barça no me va a levantar? Es que quedan parados, tío... ¿Qué miras? Eso da el balón... Pucho sería... Si no vais a ningún lado, ¿eh? Pues hacer el que más gofas tiene, si no me equivoco... ¿Qué pasa? Ya está delante, tío... ¿Qué pasa? Yo no tengo cuerpo, ¿qué? En la segunda parte te voy a poner a Messi por el medio... Y te voy a sacar otro pivote... Y ya te voy a volver loco... Crazy... Very, very crazy... Es que no corre el delantero, tío... Estaría las opabardas... Messi tiene un dominio de la hostia, ¿eh? Me dijo Guillermo que el próximo FIFA va a ser el último que salga Messi en la portada... Que luego han hecho acuerdo con el Madrid... ¡Pum! Sí, pero es que tiene que ver eso... Es que lo coge el Madrid, digamos... Pero Messi tendrá un contrato y punto... Pero que acaba, me decía Guillermo... Hostia, ya venía... Ya llegó ahí Piqué... Me emociono... ¡Uf! Es que Alves tiene un tiro, chaval... Que ya no lo usa, pero tenía un tiraco... Monumental... ¿Cómo tiraba las faltas en el Sevilla, macho? Mira que en el Barça no daba ni uno aquí... ¡Joder! Como el fue un golazo, ¿eh? Me mezo, me mezo... Ya aquí... ¡Visita Malasia! ¿Por qué coño siempre llueve, ti? Un punto para ahí arriba... Mucha fortuna había yo ahí... Bueno, bueno, bueno... ¡Vaca, chaval! ¡Ese ya no está! No vale el gol, anulado... Ese sí que no está... Hay que volver a empezar el partido... ¡Uy, Alves! ¡Uy, qué cantadísima! ¡Ya la, ya la, ya la! ¡Ya la pa' arriba a todos! ¡Ya la pa' arriba, sí! ¡Ya la pa' arriba, sí! ¡Sin son buggy! ¡Qué bueno! Es el vaca este, ¿eh? No es... Pero no es mago eso, me dice... No es sarcasmo... Ya, tío... Este cifaba muy mal... No es mal que van a mejorar ya el próximo... Porque es que si no... Como para comprarlo, macho... Yo lo devolvía, ya te lo digo... Garantía de dos años, vamos... Como un avión... Digital, es una putada... No, no... Yo voy a coger el físico, tío... ¿Qué hace, tío? Si yo no estoy dando... El precio es el mismo, ¿no? Físico que... Que digital, ¿no? Pasa, tío... Es el típico juego que borras del disco duro... Si cancelo, ¿por qué va? ¿Pero cómo se cancela aquí? ¿Se puede cancelar la movida? Me lo dijo Jodelman... A los dos botones de atrás... Jodelman... ¡Jodelman! Un saludo para Jodelman... Y tú le casas a Jodelman... Que juega a los fichos más humanos... Que estará jugando al Destiny... Ahora mismo, ahí en tierras asociadas... El otro día jugué al Destiny y yo, chaval... Vino hasta mi casa y lo pusimos... Estuve jugando y me lo pasé bien... Al jugando online, ¿eh? Recuperé rápidamente ahí el instinto... Killer, tío... Me gusta, a ver... Es divertido... Es tan dinámico, tío... Tan sencillo de jugar... Vale, fuera de juego... Oye, vaya pretemporadón que ha hecho Luis Suárez... Bestial, ¿eh? Luis Suárez... Me encanta este chaval... Es que es bestial... Ya me encantaba en el... En el Liverpool... Este año igual que hay su camiseta... A ver si voy a hacer el Camp Nou, tío... Se lo voy a comentar a mi padre... A ver qué dice... Un partido de Champions... Bueno, que pierda, ¿sabes? ¿Qué haces? Te veo un tipo de mariconada... ¿Sabes qué? Ahí ni está metiendo la cabeza... Continúa la presión... ¡Oh! Simpson Boogie... Claudio Bravo... Que denunció al Barça, chaval... Que denunció al Barça, Claudio Bravo... Que sí, que te lo juro... Que lo denunció por la nómina... ¡Te lo juro! Denunció... Por el fichaje... No, por el fichaje... Que al parecer le deben un millón... Y lo denunció nada más acabar la temporada... Ni más ni menos... Pues yo lo vendo... Hombre, yo me hace eso, tío... A ver... Todo el mundo tiene derecho a cobrar su sueldo, ¿verdad? Pero... Joder, tío... Es que... Hazlo de una manera más delicada... Que no se entere nadie... Tío... Que fijo que hay alguna manera para ello... Salió en el Sport... No, yo pongo a Ter Stegen como un avión... Pero porre, tío... Ahí lo van... Qué bueno es Ter Stegen, por cierto... Mira que yo no era partícipe, tío... Pero la verdad es que es un chaval... Y tiene una madurez... Pero no se aleman es una hostia, tío... Te valen para todo... Para jugar de portero... Para invadir Polonia... Para dejar a Grecia tomar por culo... Eso es la hostia... Eso es la hostia... Está tumbando el país... Sí, sí... Oye, eso fue córner, ¿no? Yo diría que sí, pero bueno... Bueno, pues dame el balón... Que ya... Hace un córner ahí automático... Que poca cae... Vaya eres y da... Pero el Barça muy atontado, ¿eh? Aquí hay mucho parloteo... Y pocos goles... Poca emoción... No pienses a caer el balón fuera, ¿eh? Tiene que dejar de hacer teatro... Es que tío, se levanta, cabrón... No se levanta... Quedó paralítico... Bueno, pues... Tienes un problema... O sea, el otro día viste un... No me lo contaron, pero no lo vi, tío... Como que saltó un portero a despejar un balón... Y cayó con el pescuezo, tío... Lo he podido en tres vértebras... Sí, algo... Sí, en un partido de estos... De Champions League... De Champions League... De estos de verano... ¿No? Un torneo debe ser de estos de ligas... Menores, ¿o qué? No, Latinoamérica, por ahí... Oye, tío... Se fue tridimensional, ¿o qué? ¡Ay, Neymar! ¡Ay, que se pone las botas! Y ya está, vamos, por Dios... Pero quita del medio, tío... Pero es que se metió el otro medio... Y fue fuera de juego... Pero, tío... Es que, tío... Podríamos hacer un vídeo solo de las cosas raras que vemos en el juego, tío... ¿Viste el gol de Rabona? Que le metió Cristiano Ronaldo de falta al... Al Barça... ¿Qué? En una falta directa hay un youtuber... Que en FIFA 15 le metió al Barça... Bueno, bueno, bueno... Un gol bestial... Lo vi en marca... Pero no vi el vídeo, claro... O sea, que ponen... En marca ya ponen hasta vídeos de... Sí, porque es un golazo bestial, al parecer... Es un gol de Rabona, de Cristiano Ronaldo... Por encima de la defensa del Barcelona... De libre directo... De un famoso youtuber... Ese hombre va medio muerto... Yo no le puedo entrar... ¡Codioso! Ya, pero va Pocho... Al ir Pocho no entran... ¡Ya da! Oye, tío... No me vengas aquí a presionar... Porque... Este no es el pacto que hacemos antes de empezar a jugar... Como la lleva Iniesta... Muy buena... ¡Como buena Magen Chandan! ¡Como Rocky, tío! ¡Eh! Muy buena... Cojonudísima... Me faltaron 10 metros para llegar al salón... Oye, no la muevas aquí en plan... Veloz... Oye, no se te recupera... Deberías de cambiarlo, eh... Parece que no es teatro... Adiós, he chocando desde el Barça... ¡Uf! ¡Qué pase, chaval! ¡Hostia, que estoy aquí jugando sobre la cuerda floja! ¡Qué pasa! ¡Eso no vale, tío! ¡Oh! ¡Hostia, Piqué en Bauer, chaval! ¡Qué grande! Pero bueno, ¿cómo ganarga los valores? Ya somos dos... Ya sabes que los regalos esos yo siempre os devuelvo... ¡Qué buena, Piqué! ¡Uf! El Barça de Luis Enrique... El Barça de las contras... ¡Mierda, lo viste, eh! ¿O qué? ¡Vamos! ¡Ay, qué buena, Piqué! ¡Bestial, Piqué, eh! ¡Está! Está contundente... ¡Rápido, ágil! ¡Hermoso! ¡Hostia, chaval! ¡Me estás cazando ahí! ¡Ni están todas, tío! ¡Y ese pasillísimo! ¡Y eso! ¡Sal, sal por el juego! Quizás otro día... No, chaval, pero ¿por qué no fue para el juego? No sé, pero lleva ya tres... En plan... No debe de haber árbitro... ¡Joder! ¡Lucha, por Dios! ¡Lucha, lucha! Hostia, es que tiene el Barça arriba... Tres puntas, tío, que meten miedo, ¿eh? ¡Cómo presiona! ¡Luis... ¡Luis Suárez! ¡Ah, que fue fuera mía! ¡Muy bueno! ¡Luis 189! Yo desde que me dijiste aquello... ¡Me lo creo! ¡Me lo creo todo! Parece que me pongo nervioso, tío Digo, tengo que marcar en el 89 ¡Muy bueno! ¡Todo con un flujador, tío! ¡Es bueno, eh! ¡Corre como un avión! ¡No, para mí no defiendo un pijo, pero correr, vamos! ¡Vamos! ¡Todos al ataque, hostia! ¡Joder, hijo para atrás, tío! ¡Meta la mierda, tío! ¡Penaltis! No, aquí hay... Claro, tío, esto es legal Legal como la vida misma Bueno, vamos, chavales Este es el paralítico Es que no lo cambias, muere No ha acabado el partido, chavales Ese me va a dar el triunfo, te lo digo yo ¿Tú crees? En los penaltis Que cabrón, ya sabes que hay los penaltis De verdad, no podemos llegar a los penaltis, tío Uy Este es el portero Bueno, es de mantequilla Hostia, como le hunde al portero Se marfilla el cabrón, un poco careco Se casó nuestro querido Rakitic Mi enhorabuena desde aquí Me casó unos cuantos, tío Sí, Pedro también Aunque Pedro ya le va a dar la enhorabuena El Manchester, me parece a mí O alguno de por ahí Porque el Barça me parece a mí Que ya no va a contar mucho con él Eh, Piqué, si ves que tal baja, vale Vamos, chavales Que a los penaltis no podemos llegar Bueno, yo flipo Aquí las cosas que pasan, tío Arbitralmente Son descomunales Dios Lo estaba dando aquel de ahí arriba Pero bueno, a eso Ya estás Con tus entradas Con R1 Si la X La X ha apuntado Por otro lado Con peinado, ¿no? ¡Ay, qué buena! Aquel pide una ambulancia todavía Se la dejó No ¡Oh! ¡Qué pues! Un escudo de fuerza Algún día te enseñaré El truco va a meter Pero la contra fue buenísima Pero bueno ¿Qué hace ese hombre ahí? ¡Ah, qué putada! Te recorté Para el otro lado, tío Justo Ya, pero está lesionado Llegó tarde Da igual Hubiera parado el portero Vigo, yo me lo hubiera visto O de esto que cae cojeando, ¿sabes? ¡Oh! Lo había atragado el portero, chaval Pero fue por el exterior, tío Sí, sí, sí Lo había atragado ¡Ay, qué dejada, chaval! Rakitic Avisaba, Rakitic Fue a gol, tío La verdad es que es un golazo Rakitic, ¿eh? A ver si hace buena temporada, tío Avisaba Rakitic Ahí empezamos Con Guillermadas Saludo a Guillermo Es verdad Que después del gol Mira, chaval Hizo un Piscinacu Piscinacu Después del gol Los tíos se ponen agresivos Me habías dicho Tío, la estadística De sacar de medio campo Y meter el gol Es bastante alto Por eso Por eso hay que cortar Estas jugadas Estos instantes Hay que aguantarlos, tío Vale, ahí, ahí Vamos, vamos Ya la, ya la Ya la que rompes la X Que rompes el Aspa La salvo Suárez Corre, corre, corre Caballito Corre, caballito Corre Corre, caballito Corre Bueno O sea, va a ser Papique Pero con dificultades Joder, Suárez Esa planta Suárez Y la salvó Chaval Mira qué agresivo Todo, tío Qué bestia Y a siniestra Ya no llegaba Ese hombre Está muerto Joder, chaval Que no controla El balón No, porque te la pasó El lisiado Y aquí ya sabes Cómo va esto Aquí si todo Si la jugada Si la jugada Entra el lisiado No va a entrar Hostia, es que tardan En controlar el balón Adiós Caraja Esos corners, ¿no? Vamos, hostia Pita al final Ya, árbitro Bueno Árbitro Oliver y Benji Oliver y Benji Se ha ponido un centré ¿O qué? Uy, qué bonita Ahí para alguien Oliver, Benji Los magos del balón Benji Oliver Sueños de campeón Oye, pero esto No pondrán ¿Puede ser? No Copyright Será Copyright El fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Para que luego digas Que no me gustaba En el fútbol, chaval Hostia, que ha guerrido, tío El lisiado, ¿no? Dios, un campo de fuerza Tiene cuerpo, tío Ay, su puta madre Rakitic Otra final, macho Qué bueno Qué golazo Mane con la Champions, chaval Messi, no hiciste nada, ¿o qué? No No hizo nada de nada, tío Está cansado de las vacaciones De beber mates Ya ves, chaval Te puse una foto Y le vino mates Sí ¿Tú has probado eso alguna vez? No Seguro que pillas unos Colocones con eso Eso pillas unos Colocones Que igual ya sabes Está sumar Que grande, Leo Bueno, se ha llevado El trofeo El fútbol club Barcelona Oye, has visto Lo aluneraño que viene Qué guapos, tío No Pues la hebra que pillas Lo sorteamos Claro Para ti Y dos cifras Lo mates en un sobre Claro Y en su caja original Y fuera Bueno, chavales Pues ha estado bien Muy agarrido El próximo intentaremos Que no llueva Porque es No es que no se haya lletido, tío Viene por defecto No miramos nada, tío Y llueve siempre Se ve que en España llueve Todos los días Sí, es lo que ya me dirás Bueno, Tenocios Os dejamos aquí Con este partido De la Supercopa de Europa Que se ha llevado El Barcelona Esperemos que la vida real Se lo lleve también Sí Ojo Que lo hace Uy, como la lió Ahí en un momento Mira Mira, y casi se le van Las cervicales Uy Uy Que no hubiera estado Mascarando ahí Hubiera sido más guapo Ya, tío Puta que lo parió Bueno, Tenocios Nos vemos por el siguiente vídeo Chao Chao